Muy buena, muy buena, tranquilízate, relájate, deja el dedito ahí quieto que ya es rectángulo perfecto, aparece ante ti, tú hoy conmigo y con la protagonista de este capítulo te vienes al punto burger, a Benamekí, aquí me encuentro yo hoy, si no has visto el vídeo anterior, ahí, ahí, al ladito lo tienes, él ahí coleccionaba la hamburguesa especial del mes, de junio, porque estamos a junio, exactamente, creo que así, 5, puede ser 5, exactamente, domingo 5 de julio, aquí está el coleccionista, ya me había comido la primera, pero en esta ocasión, aprovechando el viaje, la segunda hamburguesa, ¿qué pasa con al punto burger? que son ya muchos años viviendo aquí y aunque vayan cambiando la carne y tal, yo ya me he comido todas sus hamburguesas, en esta ocasión, han versionado para comer, ya sabes que no me gusta tampoco, repetí hamburguesas, si se puede, si se puede eso, pues entonces aquí, prácticamente con todos los ingredientes, porque además de hamburguesas, tienen tacos, sanguí, y tal, pues esos mismos ingredientes, lo pueden poner en formato hamburguesista, entonces aquí, la Chinatown, el taco Chinatown, está aquí en formato hamburguesista, pero con algunos retoques, ¿por qué? porque el taco lleva en la carne de pollo, en esta ocasión, te hemos puesto la carne de ternera, un poquito hecha, además de la cebolleta, que lo vemos aquí, cebolleta, especias chinas, cinco especias chinas, la salsita, la clave, la salsita hoisin casera, que es una salsita que va con crema de cacahuete, vamos, una locura de ingredientes, pero adaptada a lo que quiere el señor al punto, y por último, en vez de cacahuetes que lleva el taco original, le he puesto los anacardos, los anacardos en curry, que llevan una de las hamburguesas que a mí me fascina, el fruto seco preferido para el coleccionista, anacardos con las especias preferidas, el curry, pues nada, ya he puesto la presentación, hace falta el comienzo, con el lema, el ser activo, aliméntate con cabeza, muy importante, ahora sí que sí, después, entrena con pesa, entrena la fuerza, para poder comer hamburguesa, en la camiseta oficial del museo, que tú también puedes tener, damos comienzo a esto, pero vamos a cortar por la, para ver el perfil, a ver que tal sucede, uy, 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 este pan, el pan icónico, artesano, de señor al punto, este mes, como tiene también la opción de, la espacial del mes, lleva otro tipo de pan, que es, un pan briot, tipo briot, pero al estilo, al estilo, al punto, uy, a ver, que pasa, que como está, ah, vale, es que está aquí, la parte esta, que estaba enterrada, en la, en el acompañamiento, en la ensaladita, de la vez, siempre que se pueda, con la ensalada, la hamburguesa, y ahora sí que sí, estad atentos, porque viene, el cortecito, el perfil, la vamos a enseñar, como nos gusta, aquí, mira, 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 mira que colorcito, precioso, entonces, hago paradita, para el postureo, y no te preocupes, y te va a enterar, ahora vuelvo, y ahora, ya sí que sí, llega el mejor momento, porque se me va, lo han acabado yo, es una locura, tío, bueno, el primer bocado, bueno, tío, la salsa, la salsa, tío, tío, la virgen y la José, madre mía, es que, el regustillo, es potente, el regustillo, de, el primer sabote, de la crema, y cacahuete, es tan característico, pero, vaya mi, que ahí está, así, oxidada, y todavía está, madre mía, y curiosamente, es la segunda vez, que pruebo, que puedo comer, la salsa, porque, sin mucho, o sea, el que ya siente esto, a ver si es capaz, de acertarlo, ponedlo ahí, en los comentarios, aunque claro, si después vais pasando el vídeo, seguramente, ya habré dicho la respuesta, hasta el final del vídeo, al final del vídeo, dejo la respuesta, de dónde fue la primera vez, la primera hamburguesa, que comí, con salsa, dejo y si, mmm, no, 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 Dios, la cerroilleta, y está hecha, mmm, a la plancha, y deja de apretar, toquecito dulce, mmm, y que te viene, o sea, te viene el sabor ese, como si fuera el, un guap, o sea, el talteado ese, que hacen de verdura, mmm, wow, es una locura, tú, mmm, el tomatito, veo que tú, cuando le pegas el mocado, cuando te encuentras, esa mezcla de, de la macazo, con el cacahuete, ¿no?, con el, de especias, a mí me fascina, me fascina, es la salsita, así, marroncita, claro, ya se va untando, los jugos, mmm, mmm, bueno, mira, qué gozita, ahí, mmm, es mucho fría, Dios, es que, de tomate, el vismicano, también, la vuelta, la proximidad, y tomates son como mi cabeza o sea grande ahí de la huerta benhamiginense, benhamiginense, algún día lo diré, en el otro capítulo también tuve ahí una trifulca, una de benhamiginense, pero es que ya sabéis que esto es que es complicado hablar y comer a la vez pero es el único sitio que podéis ver las hamburguesas de principio a fin, como son como llegan a Tomeja y qué tal están aquí están para el gasto, con todo lo que me como, todo es lo que ven ¡buah! porque han estado se les sale el tío y no, no, no es madurada pero aún así está crema sí señor y la mezcla es que es cocinante ¡oh! esta de las veces bueno, siempre me chupo los dedos, están para chuparse los dedos, pero esta es más incómoda, porque cuando algo es que no lo he probado ninguna vez antes y encima me gusta mi cerebro dice Dios es como o sea pone poner en la cabeza el cerebro en modo ultra 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 excitado ¿no? ¡hmm! ¡buah! ¡buah! la salsita ¡espectacular! ¡espectacular! no tiene explicación, no tiene explicación madre mía es que es que esa sensación de que tú estás pegando boca y prácticamente no tienes que hacer fuerza porque al pegar el boca todo se funda o sea, se diluye en la boca eso es indescriptible madre mía disfrutando pues sí, lamentablemente todo lo bueno se acaba y esta hamburguesa al gusto aquí en el punto burger en Benamejí ha llegado a su fin a ti te agradezco tu tiempo invertido aquí en este rectangulito perfecto me despido si la foto, la fotografía esta hamburguesa en el cuadradito perfecto la tendrás ya mismo así que espero dejar tu like tu comentario todo eso a que si no vamos a hackear ese ese algoritmo de Instagram adiós